Buenas tardes, doctor Nadia, creo que no sé si todavía está uno de los delitos de visita a Panameca. En fin a todos los amigos que nos hicieron el favor de promocionar la fiesta, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Con esta yo también me despido, con el agradecimiento de siempre. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Así pues amigos, así nos despedimos con este último sol. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a todo el personal que nos apoyó con atender las entradas, la venta de tickets, la venta de boletos. Gracias a cada uno de ustedes y a los padres de familia que nos apoyaron presentándonos a sus niños. Gracias a todos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!